Chila Vega y José Mercado Hay mujeres que dicen que el pueblo pasó de moda Muchas prefieren irse con destino a la ciudad Dejando sus raíces y a muchos la cama sola Prometiendo venirse de nuevo en Navidad Dejando sus raíces y a muchos la cama sola Prometiendo venirse de nuevo en Navidad Muchas ya regresaron pero la mía no llega Muchas ya regresaron pero la mía no llega Estoy desesperado, dime si vuelves mi negra Muchas ya regresaron pero la mía no llega Estoy desesperado, dime si vuelves mi negra Pedro Rodríguez Díaz, el popular Calisto Ejemplo de progreso y transparencia Wilmer, Amaya, salúdame a James James Hay muchas que regresaron con el cabello pintado Porque el cambio de luz las hace ver más modernas Los que tienen la virtud que su amor ya ha regresado Tienen el alma de fiesta y se acabaron las penas Los que tienen la virtud que su amor ya ha regresado Tienen el alma de fiesta y se acabaron las penas Muchas ya regresaron pero la mía no llega Estoy desesperado, dime si vuelves mi negra Muchas ya regresaron pero la mía no llega Estoy desesperado, dime si vuelves mi negra Y en las flores Rodrigo Pérez, el concejal amigo Ay ya los buses de mi pueblo están saliendo Con destino de nuevo a la ciudad Ay no volviste por eso estoy muriendo Me dejaste solo en esta navidad Muchas ya regresaron pero la mía no llega Muchas ya regresaron pero la mía no llega Estoy desesperado, dime si vuelves mi negra Muchas ya regresaron pero la mía no llega Estoy desesperado, dime si vuelves mi negra Gracias por ver el video Gracias por ver el video